No puedo olvidar tu voz, que está tan viva en mi alma y me impulsa desde dentro con un fuego diferente. Eres tu Señor, ¿qué haces? Que mi vida en un momento se oriente más hacia ti y que tú seas mi centro. Aquí estoy, envíame. ¿Qué quieres que haga por ti, Jesús, Maestro bueno? Aquí estoy, envíame. He entendido que estás vivo y que tienes un anhelo conquistar los corazones, ganarte al mundo entero. Me dices que eres mi amigo y necesitas mi ayuda. Dame tu fuerza y tu gracia si, Jesús, me voy contigo. Aquí estoy, envíame. ¿Qué quieres que haga por ti, Jesús, Maestro bueno? Aquí estoy, envíame. Muy Señor lo dejo todo, con una alegría inmensa, que jamás había sentido. Sé que no me dejas solo, que quieras contar conmigo. Hoy tengo que agradecerte, y aunque haya luchas y miedos, tu espíritu me hace fuerte. Aquí estoy, envíame. ¿Qué quieres que haga por ti, Jesús, Maestro bueno? Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame.